Hablar de conciliación es fácil si tienes quien te eche una mano en casa. Ser madre te hace ser aún más exigente contigo misma. Tu vida cambia por completo. Desde que sales de casa es una preocupación constante. Intentas ser la mejor en todo lo que haces, pero tu hijo siempre está en tus pensamientos. Ser madre hace que quieras ser la mejor versión de ti misma. De una madre heredas los valores, la necesidad de sacar todo adelante y de ser positiva aunque te encuentres mal. Una madre es una superwoman, no porque pueda con todo a la vez, lo es por lo que representa. Te hace ver la vida con otros ojos. Ser madre cambia tu mundo interior por completo sin dejar de ser tú misma.